El Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato llevó a cabo la mañana de este martes su informe de actividades del periodo que corresponde de noviembre del 2014 a octubre del 2015. El director del IASIP, Mario Morales Reynoso, aseguró que este último año, de los 12 que lleva el Instituto, enfrentó nuevos retos ligados a cambios de leyes y protocolos para que los solicitantes tengan la plena confianza en el Instituto y buscar incrementar el número de solicitudes. En este 2015, el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato arroja la luz pública logros de transparencia que significan en dos vertientes. Primeramente, un avance significativo en la protección de los derechos de acceso a la información pública y de la protección de los datos personales. Y en segundo término, la creación de los cimientos para apuntar un nuevo reto de la ley. Aseguró que el contexto en la materia cambió durante este año, pues además se emitió la Ley General de Acceso a la Información Pública y de Transparencia, que es un parteaguas en la democracia de México, pues obliga a los gobiernos a ser más transparentes y abiertos. Destacó que estos cambios simbolizan una apertura total de la información por parte de las autoridades. Además, destacó la cantidad de solicitudes que a lo largo del año recibió el Instituto y la agilidad que ha adquirido para resolver las dudas de los ciudadanos en aras de la transparencia. Durante este lapso se recibieron y se radicaron 483 recursos de revocación, de los cuales 335 ya fueron resueltos, quedando en el siguiente sentido las resoluciones. 105 se revocaron, 112 se modificaron, 80 se confirmaron, 30 se sobresayeron, uno se tuvo por no presentado y a la fecha, bueno, 18 se incluyó por no presentado. Cada vez viene a se emitir una resolución de 148 recursos. Es importante señalar que los 335 recursos resueltos entre el año 2014 y 2015 se resolvió una valor de recurrentes, es decir, del ciudadano, el 74% de los niños y únicamente un 24% en valor del sujeto obligado. El 2% restante se sobresayó o se tuvo por no presentado. Además, dijo que en cuanto a la vigilancia del cumplimiento de las funciones, el Consejo General determinó instaurar 118 procedimientos por incumplimiento, aunado a monitoreos constantes, para revisar que la información se mantenga del conocimiento público, pues encontraron que de los 57 sujetos obligados, 46 publican todas las facciones que contempla el artículo 12 de la ley, 5 no las publican y el resto las publican incompletas. El director afirmó que el trabajo del instituto está encaminado a que Guanajuato sea uno de los estados con mayor apertura, por lo que aun antes de que se emita la nueva ley en la entidad, ya están trabajando para que los guanajuatenses participen en el acceso a la información y conozcan de cerca su gobierno. Si bien, en Guanajuato, el Poder Legislativo aún no emite la nueva ley, se encuentra el proceso. Pero para ello, y así, a la par de contribuir con lo que dispone la ley actual, hemos puesto las las para apuntar las normas y las atribuciones y obligaciones que mandan de las próximas reformas. El Consejo General de nuestro instituto hace con profesionalismo la labor que significa los datos presentes y los nuevos que surgirán. Siempre en poder incluso la transparencia y el beneficio de todos y cada uno de los guanajuatenses. Porque estos derechos son de todos, sin excepción, sin exclusividad y sin dueños. Para Zona Franca, Bania de la Cruz.